hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos analizando lo que está haciendo el mercado que hoy ha sido un día bastante complicado mucha volatilidad caídas enormes sobre todo en las altcoins que se están pegando un galletazo tremendo el bitcoin en esta en este momento de la sesión está bajando un 9,66 por ciento está recuperando bastante desde los mínimos la pinta que tiene es para mí desde mi punto de vista es buena pinta estar recuperando muy fácilmente no tiene mucha resistencia por arriba ahora mismo y lo que ha sido es un golpe de efecto en el mercado contra las altcoins que están cayendo enormemente contra el bitcoin en estos momentos contra el bitcoin más lo que cae el bitcoin contra los dólares pues hay algunas que están cayendo prácticamente un 35 por ciento para ver de lo que estamos hablando vamos a ver el coin market cap que ahí podemos ver la variación contra el contra el dólar en las últimas 24 horas de todas las monedas y vemos que salvo las estable coins que están ahí y celsius que sólo que hay un 5,73 por ciento la que menos cae es bitcoin y los derivados de bitcoin que son los bitcoin que están parados en la red de cerium y los bitcoin que están parados en la red bit 2 de vainas el resto todas caen más y hay algunas que caen sangrantemente las que más caen del top 100 pues llegan a caer un 38 un 41 por ciento un 37 un 36 un 35 35 36 es decir caídas tremendas y esto demuestra lo que venimos diciendo siempre que el bitcoin es la inversión y el resto son especulación en los momentos en que la cosa se pone fea el dinero escapa de las algo en rápidamente cualquiera al coin da igual cual sea da igual que sea un gran proyecto que sea un mal proyecto que sea o en la super al coin da igual la gente huye de ahí y dónde va a lo más sólido que es bitcoin o sea que esto demuestra una vez más que el mercado todavía es bitcoin y las algo en por otro lado eso no había estado siendo así en estos los primeros cuatro meses los primeros cuatro meses del año han sido subidas espectaculares de la sal coin no era un mercado normal es algo que no pasa habitualmente no pasaba desde hace más de cuatro años y no es algo que pasará fácilmente de nuevo la gente va a seguir pensando que sí es evidente porque cuando lo has vivido pues la gente se va a pensar que va a volver a pasar lo mismo pero no es así la inversión sigue siendo bitcoin y el dinero entrará en bitcoin hablando de ese dinero ahora mismo está rebotando y este rebote es porque aquí ha comprado gente importante no porque han comprado los pequeños inversores los pequeños inversores en este punto lo que estaban es con miedo con miedo y vendiendo muchos de ellos bueno algunos ya de antes algunos igual en 38.000 ya han vendido o en 35.000 o en 40.000 pero aquí cuando ha caído la gente estaba en pánico y cuando hay pánico los que compran son las manos fuertes no las manos débiles entonces esta subida que ha empezado ya no es de manos débiles es de manos fuertes por lo tanto lo más probable es que continúe con esa subida los pequeños inversores todavía están pensando en caídas adicionales esto es una caída más que suficiente más que suficiente y esto lo más probable es que lo veamos bueno sigo manteniendo el mismo escenario creo que dentro de un mes lo vamos a ver cerca de 60.000 igual no llega igual son 59.000 pero ahí lo vamos a ver cerca de los máximos en un mes un mes son 30 barras diarias hay perfectamente tiempo para que llegue ahí de hecho la caída ha tardado 35 días 35 días ha tardado la caída nada más que por cierto es muy similar a una caída que hubo en el ciclo anterior justo antes del último alza importante lo comentaba la mañana ahora no tengo los gráficos preparados porque no me he dado cuenta antes de empezar a grabar pero lo podemos ver tranquilamente vamos a tener aquí el gráfico un segundito echamos para atrás este es el gráfico histórico del bitcoin el ciclo anterior está aquí el halving fue el 11 de julio en el ciclo anterior 11 de julio de 2016 vamos a poner ahí una vela horizontal para que lo veáis ve la horizontal en el 11 perdón vertical 11 de julio y desde esa fecha pasan hasta que hasta que llega a la corrección importante voy a acercarme aquí un poco desde esta fecha del halving hasta esta corrección importante que tiene el precio esta corrección de aquí pasan fijaros 370 días vamos a verlo esto me lo ha dicho una persona a la mañana una pena no haberlo visto antes bueno hasta aquí pasan 370 días hasta este punto mínimo que hace y tiene esta corrección fuerte no el bitcoin en el ciclo anterior esta corrección en porcentaje ya nos han pasado 370 días desde el halving del 2016 la corrección que se produce en junio del 2017 dura 35 días esperad que la coja bien voy a acercarme un poco más que si no para que se vea bien esta corrección que es similar a la que hemos tenido ahora es muy parecida como veis cae por debajo de este mínimo también que en aquel momento pues era una zona difícil de perder pues la pierde ligeramente como ha hecho hoy la caída supone un 42 por ciento prácticamente se produce en 35 días desde aquí que marca el máximo 35 días ahí veis y es justo más o menos lo que estamos haciendo ahora ahora nos vamos para aquí el halving el último halving creo que fue el 11 de marzo vamos a ponerlo el gráfico no 11 de marzo del 2000 creo que fue el 11 de marzo no estoy muy o el 16 no 10 16 creo si 16 de marzo creo bueno no estoy muy seguro pero más o menos 16 de marzo creo que fue me daban me daban 700 373 días en este caso así que si lo pongo mal lo corregiré luego a ver marzo 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 no tiene que ser el 16 yo creo no estoy seguro vamos a ver vamos a poner el 16 de marzo a ver cuántos días son hasta ahora igual era mayo bueno son hasta ahora 373 días así que vamos a calcularlo de esa manera creo que era mayo 16 de mayo creo que era y vamos a ponerlo ahí creo que era ahí vamos a calcular los días a ver si está bien puesto desde ahí hasta hoy 368 no pues entonces era algún día más en algún día antes sería el 11 el 11 de mayo igual o el 13 bueno por esta fecha más o menos era el halving y son hasta el día actual 373 días igual que en la otra ocasión la otra ocasión eran 370 esta vez son 373 bueno aquí no sé 72 73 y el caso es que la caída que es muy similar a la del ciclo anterior sobrepasa más de lo que es el ciclo anterior con esta mecha pero si veis es muy similar tenía un nivel aquí que en el ciclo anterior lo perdió ligeramente y luego recuperó en este caso lo pierde por mucho más por esta mecha pero también se produce esa caída en los mismos días en 35 días como veis aquí bueno en este caso 36 en 36 días un día más que la vez anterior pero el porcentaje de caída también es un poquito mayor pero también es parecido se ha ido a un 52 por ciento en el otro caso era un 41 por ciento y en este caso pues la mecha ha sido más larga esa es la diferencia la otra vez fue el mínimo el mínimo a partir del cual vino el último rally alcista hasta marcar los 19.000 vamos a ir para atrás para verlo porque lo que nos interesa no es que haya ocurrido eso sino qué pasó después y estamos hablando que después vino el último rally alcista estamos hablando de esta corrección de aquí estamos hablando de esta corrección esta y lo que vino después a partir de ese día fue el rally alcista que nos llevó hacia los 19.000 700 o 19.800 ahí terminó esa esa corrección y seguramente estamos nosotros en una situación muy similar todavía queda todo este rally hay gente que se piensa que estamos ya en la bajada no estamos en la bajada el ciclo este no ha terminado ha sido muchísimo más corto que el anterior el ciclo este todavía le queda tiempo es el máximo del ciclo anterior tardó después del halving en darse 524 días y ahora mismo sólo vamos 373 días todavía quedan muchos días por delante del ciclo para marcar el máximo y posiblemente estemos en este punto ahora mismo en este punto un punto un punto este un punto este que posiblemente sea un punto de no retorno en este ciclo en el ciclo en el que estamos me refiero este punto que aquí fue el 5.463 hasta que no cambió la tendencia hasta que no se marcó el máximo histórico no se volvió a tocar y es posible que ese punto sea el 30.000 que acabamos de tocar hoy para este ciclo este punto es posible que no lo volvamos a tocar en este ciclo en este ciclo porque ya estamos tan altos en este ciclo que ya veremos a ver depende donde marque el máximo si pudiesen luego alcanzar ese nivel pero en principio en este ciclo muy difícil muy difícil que caiga por debajo de ese nivel ya es posible que haya sido el mínimo y es posible que desde este punto de 30.000 estemos iniciando el rally que nos lleve a marcar el máximo de este ciclo todavía quedarían si hemos dicho que tardó el ciclo anterior 500 no sé cuántos días eran a ver vamos a calcularlo de nuevo si en el ciclo anterior fueron 500 vamos a ver más o menos 522 días 22 24 bueno 520 vamos a poner si fue eso para el ciclo anterior estamos hablando de que aquí todavía le quedaría si se cumple más o menos el ciclo teniendo en cuenta que el comportamiento de bitcoin es cíclico de ciclos de cuatro años le podría quedar hasta esta fecha que es hasta el 15 de octubre todavía de ciclo alcista y a partir de este punto además o sea que hasta el 15 de octubre más o menos sería el tiempo que tardaría en llegar hacia ese máximo de ciclo es decir todavía nos quedan meses de subida a partir de este punto también ese punto coincide con una línea de tendencia de largo plazo vamos a acercarnos un poco más porque si no no lo podemos dibujar es que conviene de vez en cuando echar un poco de zoom para atrás porque si no pierdes la perspectiva muy fácil con estas caídas la gente pierde la perspectiva rápidamente voy a ocultar el volumen un poco para que me deje de poner la línea para que me deje poner la línea de tendencia bien esta es la línea de tendencia que quiero dibujar voy a dibujarla con la con esto para que se me quede fijo ahí en ese punto y en este punto de aquí bueno voy a ver si me puedo acercar bien no sé si la estoy fijando justo en el punto pero más o menos y lo que hemos hecho hoy ha sido caer a la línea de tendencia de largo plazo vale lo que pasa que era una línea de tendencia que tenía dos puntos nada más entonces hasta este momento no era fiable porque solo eran dos puntos y no había caído un tercer punto pero acaba de caer un tercer punto confirmando esa línea hasta ahora la que nos valía la que habíamos tenido en cuenta para todo el análisis había sido esta línea acelerada que teníamos desde aquí que en su momento ya la había roto ya habíamos comentado que la había roto etcétera pero era una línea acelerada la línea principal es esta donde acaba de apoyarse entonces el bitcoin sigue siendo alcista los máximos relativos siguen siendo crecientes en el largo plazo tenemos este movimiento mínimo relativo siguiente máximo relativo siguiente mínimo relativo son cuatro o sea una, dos, tres, cuatro ondas esta es la onda cuatro y ahora le quedaría la onda cinco que cuadraría perfectamente con esa subida que estamos diciendo hasta octubre para finalizar el ciclo de cinco ondas a partir de aquí hasta octubre le quedaría la última subida que nos llevaría hasta máximos no sé hasta qué precio hasta qué precio llegara no lo sé pero ese es el movimiento que nos queda cuando estamos en el día a día pues es difícil hacer este tipo de análisis la gente entra en la vorágine la saltcoin además estaba muy pues eso muy en boga de todos todo el mundo hablando de la saltcoin lo mucho que sube la saltcoin el bitcoin no vale para nada etcétera no sé qué bueno el bitcoin es donde va a entrar el dinero institucional porque hasta ahora que se sepa no está entrando dinero institucional en la saltcoin la saltcoin se han aprovechado de toda la subida que hizo el bitcoin el año pasado desde octubre del año pasado hasta enero de este año pues había subido mucho el bitcoin y eso se han aprovechado la saltcoin en lo que lleva de año pero la saltcoin posiblemente van a sufrir más en este periodo en el periodo en el que arranque el bitcoin y marque ese máximo histórico van a sufrir va a haber un momento que van a volver a subir posiblemente la traca final como ocurrió en el ciclo anterior en el ciclo anterior hubo una traca final también de la saltcoin pero en el momento que ocurra eso en el momento que nos estemos acercando o a esa fecha del 15 de octubre o por ahí más o menos no tiene por qué ser justo exactamente esa fecha porque algunos ciclos pueden durar unos días más unos días menos pero normalmente los ciclos de bitcoin se están cumpliendo bastante a rajatabla en ese sentido entonces si más o menos nos estamos acercando a esas fechas si más o menos en esas fechas las altcoins vuelven a tener un rally importante si el más o menos el bitcoin se estanca en esa fecha y las altcoins empiezan a subir de forma especulativa posiblemente en ese momento si estemos ya en el final del ciclo pero ahora mismo todavía nos queda ciclo por delante y la caída de hoy lo único que ha hecho ha sido sacudir el mercado permitir seguramente que muchos inversores institucionales compren porque ahora mismo en 39.400 os aseguro yo que los pequeños inversores que lo han visto a 30.000 hoy en 39.400 no están comprando eso es seguro los pequeños inversores ahora mismo en 39.300 no están comprando porque ha estado en 30.000 alguien que lo vea a 30.000 y está acojonado no compra en 39.200 en el mismo día entonces el que está comprando ahora es institucional en un 90% igual el otro 10% sí que puede haber algún pequeño inversor está claro que hay gente que está haciendo trading constantemente pero esos no son holders los que están comprando para holdear o porque va a haber un rally alcista en los próximos días o en el próximo mes no son los pequeños inversores los pequeños inversores ahora mismo después de la caída que ha habido a 30.000 si todavía tienen dinero para comprar están esperando a que vuelva a caer y si no es que ya han comprado la gente que tenía balas para tirar ya las ha tirado hoy y los que no las han tirado es porque se piensan que va a bajar más en todo caso en los dos escenarios ninguno está comprando ahora en 39.273 o 240 o lo que esté cotizando ahora están comprando grandes inversores en su mayoría por lo tanto es muy probable muy probable hay una probabilidad altísima de que nos vayamos rápidamente por encima de los 50.000 y muy probablemente muy probablemente en el próximo mes es decir estamos a 20 del 5 para el 20 del 6 o antes para el 20 del 6 o antes estaremos muy cerca del 60.000 si no estamos en 60.000 si no estamos en 60.000 estaremos en 58.000 para mí me vale me da igual esos 2.000 puntos arriba o abajo en menos de un mes lo tengo bastante claro la caída de esta ya habéis visto que ha sido manipulación total estamos casi en 40.000 otra vez no ha tenido ningún sentido el único sentido que ha tenido ha sido romper todos los contratos que se han roto que han sido récord de ruptura de contratos apalancados por eso nunca os apalancéis siempre lo decimos siempre pueden pasar cosas inesperadas en el mercado como esta y cuando pasa una cosa inesperada en el mercado si estás apalancado estás jodido bueno estás muerto sin embargo si estás sin apalancar no tienes ningún problema yo tengo los mismos bitcoin que tenía ayer y el hecho de que haya pasado hoy por los 30.000 no hace que mis bitcoins vayan a valer diferente cuando lleguen a 300.000 estos puntos que ha caído hoy no hacen que pierdan valor mis bitcoins cuando llegue a 300.000 por ejemplo no pierde ningún valor no he podido comprar más bueno quiero decir no he podido aprovecharme de la bajada y vender y comprar más ya pero es que eso lo tengo asumido desde el principio es que eso lo tengo asumido desde el principio es la estrategia la estrategia que espero que todos los que estén en el canal la sepan porque si no la sabéis la estrategia que llevo pues entonces no entenderéis lo que digo pero yo tengo asumido que me voy a comer todas las caídas de aquí a los próximos 8 años entonces no tengo ningún problema porque lo tengo asumido de antes porque es la estrategia yo ya sé que me voy a comer más caídas de estas lo de hoy no es una excepción para mí es la regla porque cuando haya la siguiente caída del 40% me la voy a comer igual no pienso vender la estrategia es no perder la posición y esa estrategia es la que me ha hecho llegar hasta aquí con los bitcoin y no haberlos vendido antes si no hubiese utilizado esa estrategia seguramente cuando empezó a subir de 10.000 a 20.000 pues igual hubiera vendido en 20.000 y me hubiera quedado fuera me hubiera quedado fuera como le ha pasado a muchos los que no entienden esa estrategia es porque no han vivido todo ese alza si hubieran estado comprados en ese alza siguiendo una estrategia de vender para comprar más barato entenderían por qué yo utilizo esa estrategia cuando vivan el siguiente alza y se queden fuera porque toda la gente que está hablando ahora de que podían haber vendido y podían haber comprado más barato esos son carne de cañón para el siguiente movimiento alcista esos son los que han llegado al mercado en los últimos meses entonces desconocen lo que es un mercado alcista y no saben lo que les va a pasar cuando haya un mercado alcista porque con esa mentalidad de vender para comprar más barato te vas a perder la subida en este caso estarán muy contentos algunos porque se han librado de una caída y han comprado igual un 20 un 30% más barato pero es que luego te vas a perder un 600% de su vida por intentar comprar un 20% más barato y a mí no me sale rentable entonces como a mí no me sale rentable mi estrategia es me como todas las caídas que vaya a haber en los próximos 8 años esa es mi estrategia y como mucho haré como hice en el último máximo cuando veo las cosas así un poco débiles igual arriesgo y me salgo de un 5% para comprarlo un poco más barato que es lo que hice le saqué un pequeño beneficio y ya tengo más bitcoins unos poquitos más que los que tenía antes de tocar este máximo nada más pero me da igual porque yo no quiero quedarme fuera eso es lo que quiero cuando llegue a 300.000 los que andan haciendo ventas para comprar más barato ¿creéis que van a tener los bitcoins? no no los van a tener porque en un punto del mercado se han quedado fuera en un punto de mercado se van a haber quedado fuera porque esa mentalidad de vender para comprar más barato es lo que ha hecho que mucha gente que tenía bitcoins en 5.000 en 6.000 y en 7.000 los hayan vendido en 10.000 y en 12.000 y en 15.000 y no se hayan aprovechado de la subida desde esos niveles hasta los 60.000 por intentar sacar un 10% que ya les saldría un par de operaciones bien o tres y ahí sacaría un 30% pero después han perdido un 500% por intentar ganar un 10 o un 15% y eso es lo que a mí no me va a pasar entonces lo dejo bien claro porque la gente se piensa que yo estoy haciendo trading yo no estoy haciendo trading y lo he dicho bien claramente desde siempre no estoy haciendo trading estoy invirtiendo en bitcoin porque creo en el activo a largo plazo y por eso no me meto tampoco a largo plazo en las altcoins porque no las veo como inversión las veo como especulación y en días como hoy se demuestra que son especulación pura y dura y que en cuanto se ponen las cosas malas la gente se queda en bitcoin y se va de las altcoins porque ahora mismo está cayendo muchísimo menos el bitcoin que cualquier altcoin está cayendo un 8,9% cuando el resto de las altcoins están cayendo la mayoría un 30 un 35% y eso solo es en un día imaginaros que tuviésemos una tendencia bajista prolongada el descalabro que tendría en la altcoin sería estrepitoso no solo eso sino que luego no se van a recuperar tan fácil como bitcoin en cuanto bitcoin empiece a hacer rally la altcoin van a caer contra bitcoin también posiblemente quizás en un primer momento veamos cierta recuperación porque todavía hay cierta inercia de lo que ha pasado con la altcoin durante todo este principio de año pero después de ese primer momento de de que debe dar continuidad a esa subida de la altcoin seguramente se van a comportar peor que bitcoin la dominancia de bitcoin ya empezó a rebotar hoy ya empezó a subir ¿por qué? pues porque está bajando mucho menos que la altcoin así de claro la dominancia lo que representa es la diferencia de movimientos entre el bitcoin y la altcoin ahora mismo con la altcoin cayendo mucho más que el bitcoin pues eso es lo que está haciendo que la dominancia de bitcoin suba y eso seguramente seguirá así durante las próximas semanas no sé si comentaros mucho más de esto vamos a mirar el gráfico un poco en el corto plazo de bitcoin tampoco quiero entrar mucho en la altcoin hoy porque tampoco tiene mucho sentido bueno bitcoin todavía pues no ha roto resistencias sigue estando ahí en esa zona con esas resistencias la línea morada es la primera resistencia la línea verde la segunda y luego tiene estas líneas rojas en la zona de los 45.000 46.000 que es donde tiene que ir en un primer momento ese rebote tiene que llegar hasta esa zona en un primer momento y después pues ya veremos a ver cuando rompe esos niveles para ir más arriba pero en principio seguramente cuando empiece a subir los que estén comprando van a ser manos fuertes los pequeños inversores ahora mismo si sigue subiendo no van a comprar porque lo han visto 30.000 y a 40.000 no van a comprar porque van a pensar que va a bajar a 43.000 no van a comprar porque van a pensar que va a bajar a 46.000 no van a comprar porque va a pensar que va a bajar y así sucesivamente los próximos días quizás tengamos algún coletazo más a la baja pues sí cuanto más acojonen mejor porque más manos débiles venderán y el mercado estará más libre para subir en los próximos días esto es así cuando las personas entiendan el mercado bien pues acabarán cometiendo los menores errores posibles y para cometer los menores errores posibles cuando eres un principiante lo mejor es estar en el activo más sólido que es bitcoin y lo mejor es holdear los que andan jugando a traders lo que terminan haciendo es quemando sus cuentas hoy hay gente que me ha escrito que ha quemado sus cuentas y que a ver que podía hacer para recuperarlas yo no puedo hacer nada con eso yo no soy trader ya os lo he dicho de criptomonedas no soy trader de criptomonedas yo soy inversor de bitcoin lo tengo puesto en el perfil lo que pasa que la gente se equivoca se piensan que yo ando a ver si estoy a vender para comprar más barato yo no estoy a eso no os equivoquéis este no es un canal de trading lo he dicho mil veces el canal de trading es el otro el de mercados al día ahí sí ahí sí que hago trading muy en corto plazo miro gráficos de una hora de las divisas etcétera de los índices ahí sí aquí no aquí me dedico a invertir y son dos cosas diferentes totalmente bien vamos un poco con las altcoins yo creo que bueno con el bitcoin espero que haya quedado todo bastante claro las altcoins se han pegado una galleta impresionante como veis todas no sé si entrar a analizar no sé si merece mucho la pena entrar a analizar como están todas porque hay descalabros tremendos voy a analizar un poco pues las más conocidas voy a ir con AAVE por ejemplo fijaros que que caída más brusca después de haber roto máximos históricos como había roto podría caer todavía un poco más estos días quizás no sé está complicado porque lo mismo les da por rebotar o caer o seguir cayendo más porque como este gráfico es contra bitcoin pues lo mismo si el bitcoin sube fuerte pues siguen perdiendo contra bitcoin en principio contra el dólar contra el dólar cuando suba el bitcoin deberían rebotar algo pero me da la impresión de que va a rebotar van a rebotar menos que lo que rebote el bitcoin porque la gente por lo menos el dinero inteligente irá al bitcoin y el dinero de pequeños inversores ahora mismo se ha quedado atrapado en la saltcoin esos pequeños inversores ahora mismo están con un 40% de pérdidas en la mayoría de la saltcoin entonces ese dinero no puede no puede ir a la saltcoin porque ya está atrapado en la saltcoin y dinero institucional no va a entrar en la saltcoin dinero institucional va a entrar en bitcoin por lo tanto es un problema para la saltcoin ahora mismo el mercado como está no tengo muy claro lo que van a hacer no lo tengo muy claro en este caso prefiero esperar a lo que hagan mañana para ver qué es lo que podemos esperar pero al mínimo rebote que haya los que se hayan quedado pillados en altcoins lo mejor es salir pues porque creo que en un principio quizás lo que decía sigan la inercia de que de que suben un poco si sube el bitcoin pero esa inercia creo que no va a ser la tónica del mercado el mercado va a cambiar la dominancia va a ir va a volver al bitcoin entonces eso significa que las saltcoins no van a subir a la vez que el bitcoin van a subir menos van a subir menos bien bueno vamos a ver por ejemplo algún valor como algo no han caído fijaros incluso a soportes de 2382 cuando estábamos ya en 3200 monedas como atom también un 27% de caída también tremendo y bueno fijaros donde ha llegado a estar en 3000 desde los 5000 tremendo que más por decir alguna básica tensión token fijaros donde ha llegado a estar cayendo un 35% contra el bitcoin más el 30% que caía el bitcoin en esos momentos ha estado cayendo en algunos momentos del día un 65% contra el dólar un 65% contra el dólar y esto han sido muchas muchas monedas han estado cayendo en torno a esos niveles en torno a un 60% con respecto al dólar muchas al coin a lo largo del día ahora están cayendo mucho menos están cayendo un 30% un 35% pero en algunos momentos han estado cayendo un 60% o más y todavía había que aguantar a gente diciendo que las altcoins que son mejores que el bitcoin que el bitcoin se ha quedado obsoleto y todas esas cosas todavía había que estar aguantando eso durante semanas Binance también cayendo fuerte un 17% tremenda caída ya mostraba debilidad antes de ayer con esa vela bueno y la pérdida de la línea de tendencia tampoco era buena pero el castañazo que se ha pegado hoy ha sido también tremendo ¿qué más? fijaros también bitcoin kssv 24% también de caída tremendo cake tremenda caída también del 15% y en algunos momentos ha estado el 30% abajo contra el bitcoin más el 30% que caía el bitcoin ha estado un 60% abajo algunos momentos contra el dólar bueno aquí lo veremos vamos a ver bueno igual igual me he pasado igual no ha sido tanto vamos a ver qué caída ha sido no ha sido un 45% en este caso contra el dólar tremendo ¿qué más? muchas de las que iban to the moon pues se están pegando un castañazo también DASH tremenda caída también del 25% contra el dólar que hay ahora mismo un 31% pero ¿cuánta llega a estar cayendo contra el dólar? ha estado cayendo un 50 a ver un 54% ha estado cayendo contra el dólar en un día en un día 54% Ethereum Ethereum ahora mismo un 13% contra el bitcoin cayendo a la línea de tendencia ahora mismo que tenía la línea de tendencia acelerada todavía no es la original y contra el dólar cayendo un 21% ¿cuánto ha estado cayendo contra el dólar en algún momento del día un 45,5% Ethereum la que va a sustituir al dólar o al bitcoin sí FED un 23% abajo también tremendo bueno y así todas y OTA también se ha estado pegando una caída tremenda hoy 27% en algunos momentos ha llegado a ser una caída del a ver más o menos del 43% castañazo que te que te dio buen precio buen precio para acumular aquí abajo por supuesto pero para que veáis el peligro que tiene al final son altcoins las altcoins son especulación por eso hay que tener un porcentaje de la cartera muy bajo en altcoins litecoin 22% de caída también tremendo matic bueno lo de matic con la subida que llevaba es muy poca caída tampoco tiene mucha importancia pero en general como veis ha quedado tocado todo el mercado todos los gráficos seguramente me preguntaréis por alguna en concreto no vamos a concretar porque están todas igual están todas mal los gráficos han quedado muy tocados y lo que hay que ver es que va a pasar cuando el bitcoin reaccione cuando el bitcoin suba van a seguirle las altcoins o van a subir menos que el bitcoin si van a subir menos que el bitcoin mal asunto porque entonces en satosis no se va a recuperar en cambio si van a subir con el bitcoin pues igual tenemos suerte y podemos salir más o menos airadamente de ahí si no la única lo único que queda es esperar al último rally del ciclo como hemos dicho antes cuando marque el bitcoin los máximos históricos del ciclo y se produzca el último rally de las altcoins es la única opción que queda si ahora mismo no recuperan y depende en qué altcoins estéis si estáis en basura pues igual no se recupera ni en el final del ciclo si estáis en algo indecentes pues es más fácil que se pueda recuperar a final de ciclo si no lo hace ahora a corto plazo pero ese es el problema de las altcoins y cuando te metes en basura absoluta que se ha estado metiendo la gente pues el problema que hay es que posiblemente no se recupere tan fácil si es que se recupera bueno el caso RIF también caída fuerte en este caso como tiene un evento me da la sensación de que en cuanto el bitcoin remonte un poquito se ponga por la zona de 45.000 o así es posible que RIF vuelva a esa zona de 82-83 por lo menos por lo menos porque al final si se tranquiliza un poco el mercado y tiene un evento pues es posible que tenga ese movimiento bien incluso Sol está cayendo un 25% si caería más sería una buena oportunidad de entrada también en este caso una moneda que ha estado muy alcista pero bueno ya veis todo caídas del 20 y pico por ciento contra el bitcoin 20 y pico por ciento contra el bitcoin y el bitcoin está cayendo un 8 y pico pues un 30 y pico por ciento o sea tremendas caídas de todo bueno TETA fue el fijaros también había estado muy bien y se ha pegado un castañazo por debajo de los 545 en algunos momentos TETA un 27% de caída perdiendo todo o sea aquí no no se ha librado prácticamente nada ¿no? caídas tremendas de UNFI que se va muy por debajo de ese nivel de los 42.000 que estaba BET perdiendo claramente fijaros la leche que se ha llegado a pegar BET ha caído hasta 144 como para fiarte gente que decía de holdear esto a largo plazo pero ¿a quién se le ocurre? o sea ni de casualidad ahora mismo cae poco pero es que ha estado cayendo un 62% un 62% ha estado cayendo contra Bitcoin más lo que caía Bitcoin tremendo tremendo ¿eh? ha llegado a estar a precios del día 19 de marzo ¿vale? no sé qué más es que está claro o sea es que es un desastre total esto y bueno es lo que hay en el mercado lo que pasa es que la gente al final por mucho que adviertas la gente aprende solo con los golpes ¿no? y estos son los golpes que bueno espero que la gente por lo menos lo haya aprendido para la siguiente vez luego seguramente habrá otra dentro de unos años habrá otra remesa de nuevos inversores que dirán que la Saltcoin es lo mejor pues como pasaba en el 2017 también era lo mismo todo el mundo decía la Saltcoin es lo mejor el Bitcoin sube menos no sé qué bueno luego llegó el 2018 todo el mundo llorando y ahora lo mismo nueva remesa de inversores novatos todo el mundo también súper expertos la Saltcoin mejor que Bitcoin no tienes ni idea el Bitcoin se ha quedado obsoleto lo mismo que se escuchaba en el 2017 lo mismo las las Saltcoins son de segunda generación son mejores eso se escuchaba en el 2017 ya en el 2018 vino el palo y la gente no espabila no aprende de la experiencia hay gente que tiene experiencia de esa época lo comenta con los nuevos pero los nuevos les da igual hasta que no cometen el error ellos mismos siguen en las mismas las Saltcoins son mejor que Bitcoin el Bitcoin está obsoleto no sé qué las mismas excusas que en el 2017 pues el mismo palo entonces te llevas mismo palo que en el 2017 solo que ahora estamos cuatro años después bueno tres años después pues así es el mercado ¿no? la gente aprende perdiendo no escucha a los que han estado en el pasado y han aprendido con el golpe prefieren recibir el golpe ellos bueno pues así así es la cosa ¿no? aquí se intenta evitar que ocurran esas cosas que la gente se se lleve esos palos pero bueno no se puede conseguir no se puede conseguir siempre ¿no? hay algunos que sí otros que no pues bueno pues es lo que hay se salva a los que se quieren salvar a los que no se quieren salvar pues no se salvan bueno bitcoin para despedirnos un poco del del vídeo lo tenemos con ganas yo creo tiene estas velas estas últimas velas parece que tienen ganas de romper ahí al alza vamos a ver cómo abre la vela del día nuevo es muy importante esas velas primeras la de la una la de las dos de la mañana y la de las tres de la mañana van a ser muy importantes si empiezan a retroceder pues tendremos un nuevo hachazo será el final puede quedar un hachazo final no lo descarto del todo pero si por el contrario empiezan a subir fuerte seguramente les entrarán prisa las manos grandes que están comprando en cuanto vean que no hay papel por esta zona les entrarán prisas por comprar ahora mismo están aprovechando que ahí todavía sale oferta y aprovechan para seguir acumulando o sea para seguir comprando y acumulando en esa zona pero en cuanto vean que no hay oferta aquí no les va a importar pagar 45.000 no les va a importar pagar 45.000 48.000 y 50.000 están acumulando y son grandes no se fijan en el precio han tirado el precio para que salga para que salgan monedas a la venta pero no les importa comprar de aquí a 60.000 no les importa en absoluto solo que si seguían manteniendo los precios altos nadie iba a vender porque todo el mundo estaba hold to the moon hold to the moon 80.000 100.000 y así nadie vende a ellos no les importa pagar esos precios pero siempre que haya cantidad para que puedan comprar si no hay cantidad suficiente aunque ellos quieran pagar ese precio aunque quieran pagar 60.000 si no consiguen los 100.000 bitcoin que quieren porque no hay gente suficiente para venderles 100.000 lo que tienen que buscar es que salgan 100.000 a la venta les daba igual pagar 60.000 si les hubieran dado 100.000 bitcoins en ese precio pero es que lo más probable es que no hubiese habido suficiente oferta porque la gente estaba muy contenta la gente estaba eufórica que nos vamos tú de moon en 64.000 todo el mundo me decía que yo estaba loco diciendo que estaba el mercado débil que nos íbamos a 80.000 etcétera pues esa gente no soltaba ni un bitcoin claro cómo van a soltar si todos piensan que va a ir a 80.000 ahora pues sí ahora ya si lo sueltan porque ya todo el mundo está empezando a decir que nos vamos para abajo y que es un ciclo bajista y que vamos a caer el 80% y tal la retórica de siempre la retórica que hace que los grandes acumulen y los pequeños vendan y que poco a poco cada vez haya menos bitcoin en manos de pequeños inversores los pequeños inversores al final con que se van a quedar con la saltcoin que luego a la larga no van a valer para nada alguna te valdrá pero la mayoría no suele decir más que y estoy súper de acuerdo con él que la saltcoin están inventadas prácticamente bueno muchas para que pierdas tus bitcoin son la distracción que necesitan los grandes inversores para para quedarse con los bitcoins que es lo que realmente vale para eso están las altcoins más que nada bueno cada una luego tendrá su proyecto etcétera pero que las utilizan los grandes inversores para distraer la atención y ellos quedarse con los bitcoins es lo que han estado haciendo estos últimos meses han distraído la atención con las altcoins para comprar bitcoin ellos no es otra cosa así que nada este análisis ha sido un poco atípico como ya habéis visto no hemos entrado en demasiados detalles quería dejar las cosas un poco claras si se puede decir porque tampoco con la saltcoin ahora mismo no lo tengo muy claro pero bueno con el bitcoin más o menos sí sigo pensando lo reafirmo que dentro de un mes estaremos cerca de los 60.000 un mes son 30 barras diarias si en 35 días hemos caído desde 64.000 a 30.000 en 30 días podemos perfectamente subir a 60.000 teniendo en cuenta además que el 30.000 ha sido un punto puntual que ha durado minutos que en realidad las mechas de la vela no han caído de 35.227 por lo tanto bueno desde 35.227 llegar hasta hasta cerca de 60.000 no es muy complicado en 30 días teniendo en cuenta además que el mercado está limpio si el mercado no estuviese limpio si estuviésemos todavía en la parte alta le costaría avanzar mucho porque no había habido esta corrección en el momento que ha habido una corrección fuerte el mercado queda limpio y el avance es mucho más sencillo y en 30 días hay tiempo suficiente como para volver a estar en 60.000 enhorabuena a los que hayan comprado hoy es un precio creo que fenomenal pero también los que han comprado en 50.000 49.000 48.000 47.000 van a tener sus beneficios dentro de poco posiblemente así que nada espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana chau chau ¡Gracias!